Frecuencia Latina La piratería no es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita www.frecuencialatina.com Latina.com Apaga tu tele Por favor no estés sordo ni ciego. Te dijimos que apagues tu tele y aún no lo hiciste. Por favor te lo repito, apaga tu tele. Los criminales están prohibidos en Frecuencia Latina. Frecuencia Latina está hecho para peruanos buenos y no criminales como tú. Si no apagas tu tele te vamos a asustar y nunca podrías dormir. ¿Qué es eso? Pero ya no hablemos más de tu papá No te pierdas Masha y el oso Todos los días en el nuevo My Little Pony Equestria Girls Rainbow Rocks Duelo de guitarras Rainbow Dash Realmente no entiendo por qué no puedes tocar la guitarra que tienes Ahora se lo entiende Ya viene Looney Tunes en Boomerang La piratería no se permite en TV7 Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor Para más información consulta con su cable de operador Apaga tu tele Si no apagas tu tele Te vamos a destinar En 3, 2, 1 Está usted viendo X... Está usted viendo XCW Televisión El canal de las estrellas El canal de las estrellas Está usted viendo XCW Televisión El canal de las estrellas El canal de las estrellas XCW Televisión XCW Televisión Es un crimen serio piratear canales de television acordando a la ley de los derechos de autor Para más información consulta con su cable de operador Apaga tu tele El canal de las estrellas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!